¡Vamos! Que, que amigas a la cumbia ¡Pero es! Cumbia, ¡Cumbia! Cumbia Cumbia Sabrá no sé lo que es desanguevo ¡Y tú sí 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 sí! ¡Vamos a grabar para el que se abas la rueda! ¡Con la cumbia! ¡Con la cumbia! Barri, 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 Buda Y todos los excesivos Allá nos vemos dulcitos Allá nos vemos dulcitos La próxima semana Báilele diamante Piches y señor Piches y señor Que, 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 que Ale quiero Cumbia, Cumbia Pero que Cumbia, Cumbia Cumbia Báilale, Dieguito Que yo quise Cumbia Eso sí, eso sí Báilale video Cumbia Hoy no me trajeron Amigo a la chula Cumbia, Cumbia Rosario Vamos a presentar mi bandito barrio Toda la banda Cholo, 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 cholo Cumbia Cumbia Es el uno menos pan Toda la perra rica Sabroso Sí Vamos Sobre Cumbia 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 Sobre Sobre Después, luego la cajeteo, cumbia, sus nombres, sí, cumbala, échate las traspas, para el estar técnico de mi compadre, machacas, échale los amores, el sonido, machacas. Todas son técnico, nav y comparable organización, viajeros del tiempo, séntanse los viajeros del tiempo, cum, 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 cum. Que vengan en agua a chera, sacé, sacé, sacá, 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 fama, do Char女, papán, no de colitas, no, da replay, frutas, Larga y el hombre invisible Para poner chocolate rico Vamos a hacer Dice Trítalo fuerte Llegó diseños Fantasma Hasta la muerte Todo lo falló Con quien No somos de la marina Mucho menos del ejército Cumbia Somos de veros de Santa Cruz De tu cabeza Para mi de ropa Carlitos pelesanos El buñeto Panes del Perondón y Jessy Cuenta un dulce del Valle de Ignacia García Puro Pura 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 Cumbia Hola mi compadre Yoyo El dinero de luces El Tazmagia Para por pasajos en Chapachuca Albino se pucha Pucha Sampo No pensamos por ser en fama Y grandeza con Marmota Con la mejor floca Todos los malditos Vagos 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 716 Ya nos acompaña Panta Panta Junior Suciacero Oclo Chamorro y Franny 116 Vagos Contigo Para mis hermosas El dulcito del dólar Para Rocío Y Jesús Que chulas Y esos tatuajes poderosos Que bailen de Rocío Que bailen de Rocío Que bailen de Rocío Que bailen de Rocío Sabroso Ya llegaron los saxis Pum 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 Para mis compadres No Pum Pum Para los que trabajan en top Pum En el gas U.S. Es parte del gato A ti Jiménez Contigo Pum Publicidades Morales Y la